Personal de la Policía Fiscal del Depín-Critarapoto, junto al personal del SENASA, Ministerio de Salud y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de El Dorado, intervinieron de manera simultánea los establecimientos públicos denominados Fertiagro del Norte-SAC, ubicado en el Girón Grau 398, San José de Siza, y Agroveterinaria Victoria, en el Girón Huáscar, cuadra 2, donde luego de verificar cada uno de los productos agrícolas y veterinarios que expenden al público, constataron que muchos tenían fecha de expiración de SIDAS y sin registro sanitario del SENASA. ¡Suscríbete al canal! En tanto, en el segundo local, constataron que no tenía autorización sanitaria, constituyéndose en una actividad comercial clandestina ignorada por el ente rector. Se incautaron como evidencia de los presuntos delitos productos agroquímicos hallados en el referido local. Las autoridades lograron incautar en ambos establecimientos un total de 428 productos de uso agrícola y veterinario, valorizado en 34.400 soles aproximadamente. Los mismos fueron internados en el almacén de la policía fiscal para ser sometidos a las pericias correspondientes por el personal del SENASA y demás diligencias de ley. Los responsables de ambos locales vienen siendo investigados por los presuntos delitos tributarios en la modalidad de comercio clandestino de productos a cargo del doctor César Elí, Bocanegra Horna, fiscal provincial penal del Dorado. Acu Julieta, estadoain Ayer Friedberg, un informado de investigación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video